¿Publicitar su residencia en venta o bien un desarrollo urbano? En el imagen tenemos la capacidad técnica y humana para la fotografía o video aéreo, con cámaras de alta definición y así poder promocionarlas en las redes sociales como YouTube o Facebook y poder mencionar su ubicación, medidas del terreno, así como mostrar sus interiores con las especificaciones de construcción y además de la belleza de sus exteriores e interiores. Gracias por ver el video. Como lo puede usted ver en este desarrollo de la cofradía en Colima, quienes ya confiaron en este proyecto de publicidad del siglo XXI. Y aquí podrá observar en acercamientos en alto detalle, sin pixelización de las fotos, o video, admirando desde lo más alto de sus tejados y terminados exteriores. Imágenes terrestres con los mejores ángulos, pistas panorámicas y demás objetivos a resaltar como la naturaleza. Estamos creando una nueva modalidad en venta de casas, residencias y fraccionamientos. Una manera diferente de publicitar las propiedades más exclusivas del estado de Colima. El Imagen Producciones Audiovisual es una nueva opción. Si usted tiene alguna pregunta, no duden en llamarnos. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 157-2697 o bien al celular 312-107-1738. Será un placer atenderle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!